Pa, te juro que un día de estos en el periódico va a haber un reporte de que alguien se murió, güey, por un pa, porque le dio un paro. Pronto. Un niño o algo. No, creo que ya tengo un minuto para el video. Solo de acuerdo a tus palabras. ¡Ah! ¡No te cuento, güey! ¡Ay! ¡Puede puta! Vamos a caer en paro... ...platético. ¿Ya viste la animación de la pantalla? Sí, güey, que se va moviendo, ¿no? Acá, temblando. Se ve bien vergui. Como que se ve más chido, ¿no? Se ve más realista. Cuando vas cayendo. Hasta a mí me da vértigo ya. Me da miedo. Yo voy a caer en esa casa, ¿eh? A mí, yo caigo en la de al lado. Verga, no me carga. ¡Guau, voy a ver una escopelita! ¡Una escopelita, padre! Sí. Está todo bien oscuro. Este Fortnite estaba más colorido. Debe ser por el Fortnite. Sí, está. Pues es por eso, por el evento. Ah, sí? No, hay uno que tiene tele de las que da el gobierno. No veo ni madres. Tengo people. ¡Era un bot! Ah, sí, mira, que embajera ya lo mataste. A su compañero. Uy, ya subió a 21. ¿Qué está el otro bot? Creo que igual es botcito. ¡Ay, sí era un bot! Uy, sí era un bot también el que tenía aquí. Porque nada más agarró la demunición, pero no agarró la... A ver si a cómo se quedan quietos, ¿no? No, estoy viendo acá. ¿Le disparo o no? Como tú. Eh... Bro. Perdón. Te estás confundiendo, chaval. Solo recuerdo estas palabras. ¿Ese pendejo me salió? Ay, Dios, ya te salió, ya te salió, ya. ¡Wey! Ni las ocupas, güey. No mames, creo que sí, güey. No me dicen el atrapador de trampas por nada. Ya dámela. Güey, no es cierto. Güey, ya la comunidad me topa por ese nombre. Mira, aquí estuvo un botcito, güey. Es que se sabe por qué rompió la pared. No, ya la primera vez sí me espanté bien feo, güey. ¡Pinche palo cardíaco ahí! De bien de avisarme, güey, de mandar a Fortnite al chile. ¿Qué pedo con eso? Sale en el video de Blend, de hecho, ahí por si quiere descargar esa parte y ponerla. ¡Ah, huevo! Como un flash. No, no le quiero dar publicidad. Pero, ok. ¡Nada! ¡Ay! ¡No le quiero dar! ¡Ah! ¡Puto zombie, güey! Ahí si ves una escopeta de sobra, me dices, ¿no? Es una escopeta de sobra, me quito vida. ¿Nada? ¡Ay! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Eh! Creo que es un bot. Ah, es un bot. Olvídalo, yo lo cuento. Pero espantan los pendejos. ¿Quién verga se cree? Ah, me despaché partida de bots, ¿no? ¡Ah, huevo! Subí de nivel. ¡Ay! Es que suena muy fuerte. Te ayudo, crack. ¡No, rale! ¡No me dispares, maestro! Ya, esto se está convirtiendo en película de terror, güey. Que de tantos sustos, ya no te espantas. De hecho. Pues hemos matado a Pudobot, ¿no? ¿Pudobot? Perdón, es que estoy enfermo. ¡Pudobot! Estoy matando a Pudobot. ¡Chinga, tu madre! ¡Ya hemos matado a Pudobot! ¡Estoy enfermo, pendejo! No, papas, hemos matado a Pudobot. Oye, pendejo, hemos matado a Pudobot. ¡Pendeta! Mi compa, el retraso. Le decimos. ¿Qué haces? Ese pendejo. No, bueno. No, no, bueno. Haz un cubo. Aguántala. O sea, no literalmente, pero... Para que no te vayas a dar. Para que no te vayas a disparar, Colag. Es que no veo ni madres, güey. Está bien oscuro esta mamada. ¿Qué merga se hizo? ¡Abas a la lanza calabaza! Yo me voy al agua, chaval. ¿Qué pendejo me tiró al agua? ¿Ese pendejo me quiere tirar? ¡Ay, vendeta! Es que no, así por el agua no es conveniente. No mames, me tiró un maestro. ¿A ti me quedo? Ni de fe no te puedo. Ay, me arremato el hijo de puta, güey. ¡Pinche gente morena! A ganar la partida de a solo. Mira, ahí va un pendejo adelante. ¿Pero sabes quién es más pendejo, vendeta? Yo, ¿por qué no me voy a poner la de esta? Bueno, también. Y la gente que no utiliza el código GUNNER CRACKEN1 en la tierra del fornite. No mames, ya no llegaste. Y no llegué. Es por no utilizar el código GUNNER CRACKEN1 en la tierra del fornite. Yo utilizo el de GUNNER CRACKEN1. Con edición pondré que utilizas el de GUNNER CRACKEN1. Como que siento que estoy cayendo de verdad, eh. O sea, ya nada más faltaría el airecito, tío, para una experiencia completa, eh. Fortnite 10 de 10. Yo ya me puse mi ventilador, güey. No sé qué estás esperando. Este pendejo. No sé qué, pero yo sí traigo acá mi mochilita en la espalda y estoy desnudo. Ah, se ve bien poca madre, eh. ¡Ay! ¡Hijo de puta, güey! ¿Y este, man? Es pinche base. ¿Y este se murió? Eh, pendejo, men. ¡Uh! Las calabazas. ¿Qué tal? Vámonos, el puto está bien perro lejos. Igual y no llegamos. Uy, sí, güey. No sé, neta. ¿Por qué eres bien sarcástico? No, pero... Tú eres el niño tonto sarcástico. Mira, yo no dije niño tonto, eh. Estás agregando palabras que no valen. ¡Ay! Te juro que un día de estos en el periódico va a haber un reporte de que alguien se murió, güey. Por un paro, porque le di un paro. Pronto. Un niño o algo. No, creo que ya tengo título para el video. Este, entonces, lo que ganas... Ok, entonces yo aquí ahorita entre esto, entre nosotros, te digo que lo que ganas con este video me lo vas a dar a mí. Porque ya te acabo de darle el título llamativo, ok. ¡Un dólar o menos! ¡No hay más piedras o qué chingados! Este, sí, de hecho hay un cofre de arriba, de hecho. Uy, sí es cierto, ya los vi. ¿Tío? ¿Algún chaval por aquí? ¡Eh, pendejo! ¿Qué pasó, Maychu? ¿Algún chaval por aquí? ¿Vieron gente? Ahí tienes gente, ahí tienes gente, ahí tienes gente. ¿Dónde? ¡Qué hermoso! Espérate, hay que hay un cofre. ¡Uy! Le vi un lanzamamamadas esas. Ay, a ver, ¿en dónde están esos? Yo quiero una. Este pendejo. Que me lance una. ¡Qué asco! Ey, family friendly. Family friendly. Son bots. Son bots. Son bots, güey. Yo lo quiero, no, lo voy a cargar, güey. Ah, no mames, vendetta. ¡Pinche, güey! ¿Eh? ¿Qué pasó? Ratota de mierda. Ah, sí, güey, te dejo... Ah, güey, es que traigo lag, güey. No me, no pude escuchar. Ah, mi control me volvió a chillar. Mira. No sé por qué, cada vez que salto. Yo ahorita voy a comprar un nuevo, un nuevo control, eh. Voy a cambiar de control porque a esto se le queda pegado el gatillo. Siete kills. Aquí viene un güey cargando. No es un bot. Uy, no mames, no mames, no mames, no es maestro, no es maestro, no es maestro. No mames, este güey no es un bot, tiene ahí un bot. Ah, voy a saltar a la verga, vendetta, ayúdame, ayúdame. Mames, se va a rematar, güey. Pinche que te peas, güey. Nada mal. Están ahí en esta casa. Es un bot, es un bot, es un bot, es un bot, es un bot. Son dos bots, son dos bots. Ese es el de sus bots. Eso ya no. Uy. Uy, no, mames. Mames, pinches bots, güey. ¿No que eran bots? ¡Ay, güey! Güey, me bajó de dos golpes, güey. Uno te lo dejé muy a toque ese que tienes ahí, tú deje a toque. ¡Ay, vámonos! ¡No mames, güey! Me lo iba a cargar. No, güey, ya no lo quiero, güey. Ya no vamos a ganar nunca una partida. ¡Ay, güey! Estás peor que viejas, güey. ¿Estás en tus días? Verga, 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 así. ¿No que no lo querías? Ya lo solté, güey. Me voy a llevar mis granaves. ¡Ay, estupendo! Ahora no encuentro a nadie, güey. Ya mejor me aburro y ya. Ah, no, aquí tengo gente. ¿Dónde? Conmigo. Fíjate que no sean bots. No, así está construido. Deja de subir. No mames, es un bot, güey. Solo te construyen paredes. Bueno, ya no. Este, ¿qué decías del bot? Ay, güey. No, mátalo, mátalo. Hijo de perra. ¡Uy! ¡Ay, güey! No mames. No mames, güey. Le puse trampa, hijo de perra, güey. Y él me la puse en el suelo. Mames, ¿a todos se creen profesionales por traerla a Gull Trooper, güey? Míralo, 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 míralo. Gastando materiales o la idiota. Míralo, míralo, míralo. Chamba. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, 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 míralo. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, 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 míralo. Míralo, 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 míralo. Míralo, 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 míralo. Gracias por ver el video.